Tres elementos han integrado al área de nutrición de los equipos de la Academia de Básquetbol Halcones de Jalapa, quien tiene como responsable a José Luis Rodríguez Oramas, quien se muestra satisfecho de contar con ese apoyo. Claro, sí, yo creo que es una parte muy importante en el desarrollo de nuestros muchachos. Sabemos que es, pues ahora sí, una piedra angular para que el desarrollo de los chicos desde los cuatro años, hasta los 18, hasta los 22 que crecen, pues tengan un desarrollo y además sea un buen hábito de alimentación y de estilo de vida. Entonces yo creo que es una labor muy noble que estamos haciendo y espero que se pueda esparcir nuestro lema, que queremos apoyar a todos. Al grupo de área de nutrición se han integrado tres elementos, más entre ellos Ángel de Jesús López Alduzin, Carolina Rodríguez Salas y Maite Berreche. Con esto se ve fortalecido ese departamento, dijo el también responsable del equipo profesional de Halcones, Rodríguez Oramas. Bueno, al final ellos son los que al fin ponen la capital, ellos, bueno, el capital es el dinero que ellos van a ofrecerle a los niños y además, pues son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces sí necesitamos que los papás estén atentos, que coman con los hijos, que estén ahí pendientes, que hagan hincapié en que las frutas y verduras no es porque se le diga nada más, sino son muy buenas, pero también saber que no hay que tenerle miedo ni a los carbohidratos, que también son muy importantes también para el deportista y el desarrollo del cuerpo, ¿no? Y para nuestro cerebro y todas las acciones. Entonces sí, sería eso más que nada. Los compañeros del equipo del nutriólogo señaló que fortalece esa área que es determinante para un mejor desempeño de los alumnos de la academia, además de guiar a una mejor alimentación a los integrantes del equipo profesional de los Halcones de Jalapa. Para RTV Más Deportes en Cámara, Mauro Pérez Soto, informó Carlos Serrano Bazán.